Bueno, un saludo muy grande, no suelo hablar mucho porque de lo que me pasó, porque me pongo malo, ¿vale? Pero os digo una cosa, no esperéis a valorar a lo que me ha pasado a mí, que yo le valoraba a lo que me ha pasado. Lo he pasado muy mal, pero ¿sabéis lo que pasa? Que tenemos un nivel muy grande. No hay que lo aguante. Una cosa es contarlo y otra cosa es pasarlo. Y hoy, hasta veis que estuve muy malo, me han puesto un corazón nuevo de un señor que Dios lo bendiga. Tengo el corazón de 34 años, estuve muerto 8 minutos, luego reviví. Lo que sí digo, que activar la fe, hombre. Valora lo que tienes, señor. No esperes a que te pase algo como a mí. Valora a tu mujer, valora a tus hijos, valora a tu familia. Valora, valora y valora. Valora, hombre. Miren, les voy a contar una cosa, es que de verdad me pongo malo, hombre. A la gente que está nueva, no sé quién son, pero esta gente de aquí son. Os digo una cosa, yo lo he pasado muy mal. Que Dios bendiga al servando que se enganchaba con el médico. Y decía al médico, esto se muere. Y dice el servando, no se muere. Porque me ha dicho mi Dios que no se muere. Y dice, vamos, va a saber usted más que yo. Yo no sé más que usted, pero Dios sabe más que usted. Y aquí estoy, aquí estoy. O sea que, activate la fe. Miren, les voy a contar una cosa. Yo en el barrio donde vivo, soy amigo, que un día me cogerán, me pegarán una paliza. Todos los paicos que veo paralíticos, todos los que están mal, voy a por ellos. Pero, solo pasar por ahí. Y había, miren lo que es conformarse. Dice, que nosotros siempre no estamos conformes. ¿Por qué, señor a mí? ¿Por qué, señor a mí? Hay un señor que tiene una niña que es paraplejica. Y estaba así con la sillica. Y yo pasaba por aquí ando mucho. Y me dice el jambo, qué raro que mi hija ha girado la cara a cara a usted. Oiga, no sé. Y el jambo, como sabe que estamos en el culto de Mirivilla, dice, oiga, ¿usted es pastor? Digo, no señor, yo soy cantor de Israel. Bueno, bueno. Y dice, mire lo que le digo, hombre. Dígale usted al señor que yo solamente me conformo, solo tengo una hija. Fíjate lo que se conforma. Solamente quiero que me diga Aita, Papa, en Vasco. Y nosotros, cualquier cosica, hermano, de verdad, pelas, rubio, pastor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Valora, cabezón. Valora. Valora, hombre. Muy bien. Valora. Y vive el día a día. Cuando vayas a comprar, hermana, valora a la jambica que te bendiga. Bendícela, señor. Esto y el otro. Lo que pasa es que cuando nos pasa algo, empezamos a valorar. Yo no tengo muchas cosas para hablar, tengo muchas, pero me pongo malo. Pero sí lo que le digo, que se entere Satanás, que en la iglesia de Ucharcagua le alaba, le aplaude y le dice a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Sabe lo que te digo? Que está vencido porque mi Cristo lo ha vencido. Amén. Así que les digo una cosa, no quiero ser pesado, porque no me gusta ser pesado. Otro día, cuando Dios quiera, ya vendré, cuando pase todo, especialmente a los nuevos, no perdáis la fe, que hay un Dios muy grande. Amén. Él está deseando que tú le llames porque Él te espera. Amén. Él te levanta, Él te restaura, Él te perdona, Él te hace todo. Valóralo también a él, hombre. Tenemos que valorar. Amén. No sé qué decir más. Un aplauso y que Dios los bendiga. Amén. Amén.